Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, agradecer al comité organizador por la invitación a participar. Esta primera plática es sobre evolución del intervencionismo mamario percutáneo. Trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, soy la jefa de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario. Mostrarle un poco lo que son las tendencias a nivel del intervencionismo percutáneo y pueden ver que en este análisis realizado en el sistema de salud de los Estados Unidos, donde ha provocado un aumento de lo que son las tasas de biopsias percutáneas en un 51% y una disminución de lo que son las biopsias radioquirúrgicas para el diagnóstico en cáncer de mama. Y el método que más se utiliza para el diagnóstico histológico son el método guiado por ultrasonido. Las ventajas de poder utilizar el ultrasonido es que elimina cirugías innecesarias, ha disminuido drásticamente estas cirugías que eran por procesos benignos que en un 70 o un 80% sabemos que van a ser benignas y también permite una mejor planificación de la cirugía. Evitar tasas de reoperaciones al tener el diagnóstico de una paciente de cáncer de mama a través de una biopsia percutánea. Hoy Eusoma considera un indicador de calidad el hecho de tener un diagnóstico percutáneo antes de la cirugía del diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuál es el número? 90% de las mujeres que van a cirugía deberían haber tenido el diagnóstico histológico a través de una biopsia percutánea. Los procedimientos intervencionistas diagnósticos que tenemos son los tipos de biopsias, citologías con aguja fina, con aguja gruesa y histológica. Tenemos la aguja gruesa con agujas de 14G o de 12G y las biopsias asistidas al vacío. Después puede ser de acuerdo a los distintos métodos por imágenes, pueden ser bajo ecografía, bajo rayos X por estereotaxia o tomosíntesis o bien bajo resonancia. Es importante el entrenamiento de los médicos que van a realizar los procedimientos percutáneos. ¿Y cuál es el número? La Sociedad Europea de Imágenes de la Mama establece que el número de procedimientos percutáneos necesarios para poder comenzar a realizar, habiendo tenido el resultado correcto y concordante entre la punción y la anatomía patológica, son de 20 procedimientos y después debemos mantener un ritmo constante anual de 25 procedimientos anuales. Todo con una concordancia entre la sospecha imaginológica y el resultado de la anatomía patológica. En cuanto a la elección de la vía, bueno, como les dije, podemos utilizar cualquiera de los tres métodos, pero cuando realmente vamos a elegir una, va a ser cuando mejor veamos la lesión y si lo vemos por ultrasonido, generalmente elegimos la vía ultrasonica. El intervencionismo bajo estereotaxia o tomosíntesis. Las indicaciones principalmente son para aquellas micro calcificaciones visualizadas de sospecha en mamografía, asimetrías, nódulos que no tienen traducción ecográfica, distorsiones y acá podemos realizar estereotaxia o bien podemos utilizar si disponemos del 3D o tomosíntesis para las biopsias, sobre todo para aquellas lesiones que son muy sutiles o distorsiones tisulares. En cuanto a los sistemas para realizar la estereotaxia, tenemos los sistemas verticales y los sistemas horizontales. Hoy en día está ganando cada vez más importancia el sistema vertical, que es aprovechando el mismo mamógrafo que utilizamos a diario para realizar las mamografías, realizar las biopsias. Esto da la ventaja de que utilizamos la misma sala y es muy rápido. En menos de 15 minutos estamos realizando el procedimiento. El sistema horizontal, en donde utilizamos una camilla, la paciente está boca abajo, la desventaja que tiene es que necesitamos una sala que solamente la vamos a utilizar para intervencionismo y es costosa. Entonces hoy por hoy está ganando más el sistema vertical. En cuanto a la efectividad, que es lo que a uno le puede interesar de los resultados, es igual tanto la vertical como la horizontal. Cuando hacemos biopsias asistidas bajo estereotaxia o tomosíntesis, vamos a utilizar distinto número de agujas. Fíjense que va del número 10 al 7, dependiendo un poco de las marcas comerciales que utilicemos. Cuanto menor es el GOSH que vamos a utilizar del diámetro de la aguja, más gruesa va a ser la misma. Es decir, que una aguja de 7G es mucho mayor material el que vamos a obtener con respecto a una de 10. Ya casi no se utilizan agujas de vacío de 11. En cuanto a la estereotaxia, se puede utilizar, como les dije, nosotros utilizamos el sistema vertical, el ingreso siempre es la elección, el menor trayecto que tengo que recorrer hacia la lesión. Por lo tanto, si la lesión está más próxima a la piel en cráneo caudal, el ingreso va a ser, como en este caso, un ingreso cráneo caudal. Se hace la biopsia asistida, la paciente está al frente nuestro mientras realizamos el procedimiento. Entonces, acá es muy importante que uno realice maniobras distractivas, hablando a la paciente, conteniéndola, porque la contra es que como está viendo todo el procedimiento, está viendo la aguja, podemos tener reacciones vasovagales. También podemos tener el approach, el ingreso lateromedial o medio lateral si la lesión está más próxima a la piel en alguno de los sectores externos o internos. En este caso, un approach lateromedial en donde le vamos explicando a la paciente, la paciente está despierta, vamos haciendo el procedimiento. Es importante que vayamos preguntándole a la paciente si en algún momento siente dolor. Si es necesario, aumentamos un poco la dosis de anestesia. Pero es un procedimiento ambulatorio, se hace una vuelta de 360 grados, lo que hace la aguja es un corte y aspiración. Nosotros utilizamos en este caso agujas de 8G, lo que permite obtener, como ven en el cilindro, 12 muestras. Una vez que hicimos los 360 grados, hacemos la radiografía de estos cilindros para constatar la presencia de las microcalcificaciones. Los canastas vienen numeradas. Este es el tamaño que tienen los cilindros histológicos. Y una vez que hemos realizado la biopsia, sí o sí, aunque quede una lesión residual, lo que hacemos es la colocación de clips. Hay distintas formas de los marcadores y es importante contar con dos o tres formas distintas. ¿Por qué? Porque a veces biopsiamos grupos diferentes y para los controles posteriores, en caso de que esto sea una patología benigna, podamos interpretar qué corresponde cada una de las zonas biopsiadas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, microcalcificaciones, algunas formando moltes, otras son filinas preomórficas. Hacemos scout y se hacen proyecciones en más 15 y menos 15 para obtener el eje Z. Hay algunos equipamientos como el equipo Yoto, que solamente con el scout y con una sola incidencia en más 15 o en menos 15 podemos hacer el procedimiento. Se toman las muestras, se hace la radiografía de los cilindros, se constata la presencia de las mismas y aunque queden microcalcificaciones residuales, dejamos un clip en la zona. Otro ejemplo de microcalcificaciones, quedan micro residuales y se coloca clip y siempre la radiografía. Hay que siempre documentar que hemos sacado las microcalcificaciones. Enviamos al anatomopatólogo documentando qué cantidad de cilindros tenían microcalcificaciones y qué cantidad de cilindros sin micro iban separados. Cuando tenemos ya una paciente que se hizo la punción percutánea y tenemos el diagnóstico histológico de que es un carcinoma invasor o un carcinoma ductal in situ o alguna lesión de la clasificación de ELIS-B3, por ejemplo, una hiperplasia ductal atípica que tiene que ir a una cirugía, lo que se hace es la marcación de esta lesión no palpable. ¿Cómo la marcamos? Bueno, si la marcación fue por microcalcificaciones e hicimos una biopsia percutánea, va a ser bajo guía mamográfica, puede ser por estereotaxia o bien utilizando la grilla. Nosotros utilizamos mucho la grilla porque es mucho más manual. Las marcaciones pueden tener distintos métodos, lo que nosotros utilizamos en Argentina mayormente es el arpón, el carbón o el tecnesio. Y siempre después de haber realizado la proyección dérmica de la lesión, tener un diálogo con el cirujano porque tenemos que recibir esa pieza quirúrgica. No termina hasta que nosotros constatemos que la lesión ha sido removida. Un poco la evolución histórica de los distintos marcadores, el que más experiencia a nivel mundial en el uso son el arpón, es un método que los cirujanos están muy amigados al arpón y que se continúa utilizando. En el año 98 se comenzó a utilizar en el Instituto Europeo de Oncología la técnica ROLL, que es la marcación de lesiones no palpables con tecnesio y posteriormente la evolución a lo que es el SNOL, que es la marcación de lesiones no palpables y al mismo tiempo marcar el ganglio sentinela. Entonces a la paciente en una sola marcación tenemos marcada la mama y la axila. Nosotros en el hospital utilizamos mucho la técnica SNOL, sobre todo los médicos cirujanos más jóvenes fueron mucho más aptos a utilizar esta técnica. No tenemos experiencia en la utilización de semillas radioactivas, obviamente por los costos que tenemos en nuestro país de las mismas. Lo que sí tenemos experiencia, que no hay mucho publicado en la literatura, es sobre la marcación con carbón. La primera publicación es del año 83, cuando se comenzó a utilizar el carbón, se colocaba lo que es el contenido de una jeringa de tuberculina, que son 0,4 o 0,5 en forma completa, y esto hacía que tuvieras una mancha enorme de carbón y que dificultara también la lectura, la interpretación del anatomopatólogo. No solo eso, sino que obviamente si uno dejaba mucho carbón, al cirujano lo obligaba a tener una biopsia radioquirúrgica más grande y tuviera unos resultados estéticos que no fueran los de ideales. También como se marcaba el trayecto, lo que pasaba es que con el control posterior en el tiempo daba lugar a la formación de granulomas de carbón, que da una imagen radiológica de sospecha. Para evitar todo esto, aprendimos que no hay que hacer marcación de trayecto y solamente hay que colocar un spot de 0,1 o 0,2 de carbón activo a nivel de la lesión. ¿Cómo la colocamos? Lo colocamos por arriba de la misma. Cuando es una lesión bajo guía mamográfica, siempre hacemos el par radiológico frente perfil y determinamos cuál es el trayecto más corto por el que debe ingresar la aguja. En este caso, como el trayecto más corto era el cráneo caudal, fíjense que tiene un compresor especial que es fenestrado, en donde tiene números y letras y como en una batalla naval, en donde está la lesión ingresa la aguja espinal. También tenemos, si es necesario, o el ingreso lateromedial o medio lateral, como en este caso, buscamos las coordenadas a donde está la lesión y después tenemos que hacer una incidencia ortogonal para calcular lo que es el eje Z. Es decir, que si yo entré por lateromedial, la tengo que reposicionar en un cráneo caudal como en la imagen que vemos aquí. No sé si... Aquí. En donde, en este cráneo caudal, voy a hacer el posicionamiento para ver la profundidad de la aguja. Acá lo ven en las imágenes. Perfil estricto, cráneo caudal, entonces hago un ingreso lateromedial y corrijo la profundidad con la posición cráneo caudal. Y ahí inyecto el carbón. Podemos utilizar carbón y si utilizamos tecnesio, el tecnesio se coloca dentro de la lesión, mientras que el carbón va por encima. Bueno, una vez que hemos realizado la inyección del material, ya sea del tecnesio o del carbón, lo que hacemos es descomprimir a la paciente, la recostamos en un sillón y la ponemos en posición quirúrgica. Es decir, con el brazo homolateral extendido y lo que hacemos sin tocar la mama es medir la distancia que tiene hacia la marcación, la proyección dérmica y la distancia que tiene hacia el ingreso de la aguja. Todos esos reparos se los tenemos que enviar al médico cirujano. Como les dije, el proceso no termina hasta que viene la pieza quirúrgica y debemos constatar la salida, en este caso del clip, con las microcalcificaciones. Un comparativo de los marcadores que utilizamos en nuestro medio, fíjense que son bastante parecidos a lo que son la tasa de márgenes libres. El que mejor nos va es con el rol, que es la técnica de marcación de lesiones con tecnesio. De lesiones no palpables. La contra es que, como es costoso, porque tenés que tener un servicio de medicina nuclear, nosotros somos quienes inyectamos, pero viene el médico de medicina nuclear a traernos el tecnesio. Entonces, eso es una gran contra. En cuanto al intervencionismo bajo guía ecográfica, el Colegio Americano de Radiología establece las indicaciones. Vamos a hacer intervencionismo con aguja fino, si tenemos algunos quistes que son sintomáticos, es decir, que están a tensión. Cuando queremos hacer drenajes percutáneos por abscesos, hoy cada vez más todo lo que es el tratamiento de abscesos no van a cirugía, sino que lo hacemos, lo resolvemos en forma percutánea. También para indicaciones, para aquellas lesiones tipo masas sólidas o quísticas sólidas categorizadas como Bayrat 4 o Bayrat 5. Para aquellas lesiones que sean múltiples, para poder descartar, cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer de mama, la presencia de multicentricidad o de multifocalidad. También lo vamos a utilizar en aquellos casos que tenemos una lesión que ha sido categorizada como Bayrat 3, pero la paciente tiene un diagnóstico de un cáncer sincrónico o bien es una paciente que está en una lista para trasplante y no podemos categorizarla como Bayrat 3 porque, por ejemplo, en nuestro país esa paciente sale de la lista de trasplante si no tiene un diagnóstico histológico. O viene una paciente que desea hacer un tratamiento de fertilidad y nosotros no podemos introducirla a un tratamiento de fertilidad sin tener ese diagnóstico histológico. Bueno, ¿qué más? ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando yo hice la resonancia magnética nuclear y encuentro algún hallazgo más allá de ese cáncer de mama ya conocido. Entonces, tengo que hacer lo que se conoce, el second look, y si esta lesión yo la identifico en la ecografía, la voy a biosear bajo guía ecográfica. ¿Para qué más lo voy a utilizar? Para las microcalcificaciones. Obviamente que las microcalcificaciones, el estándar es con biopsia asistida por vacío bajo estereotaxia o tomosíntesis. Pero en algunos casos, más con los equipamientos de hoy en día, podemos identificar a las microcalcificaciones. Y si no dispongo de una biopsia asistida al vacío por estereotaxia, puedo realizar una punción bajo guía ecográfica con la certeza siempre de tener, haber hecho una radiografía de los cilindros y constatar la presencia de microcalcificaciones. Teniendo en cuenta que si yo hago una punción histológica, voy a usar una aguja de 14 o de 12G y los cilindros son mucho más pequeños. Por lo tanto, tendría que extraer mayor número de muestras. Bien, ¿para qué más voy a utilizar la ecografía? Para esto, para la colocación de clip previo a la neoabsurvancia. Hoy es mandatorio en una paciente que va a ir a neoabsurvancia, colocarle un clip a la lesión, ya que cada vez más la lesión es triple negativa, UR2, que a lo mejor eran antes quirúrgicamente de entrada, hoy le están planteando hacer neoabsurvancia y responden muy bien, con tasas casi de un 80%. Entonces, es fundamental marcar estas lesiones en donde probablemente desaparezcan. ¿Qué más vamos a hacer con el intervencionismo bajo ecografía? La biopsia de los ganglios axilares. Podemos hacer citologías o podemos hacer histologías y también el marcaje de los ganglios previo a la neoabsurvancia. Pueden utilizar clip y nosotros tenemos experiencia ahora con la marcación de los ganglios previo a neoabsurvancia con carbón. Bueno, algunos me preguntan, si yo la palpo a la lesión, ¿es necesario utilizar un método por imágenes como la ecografía? Bueno, les muestro este trabajo que es muy lindo comparativo entre la sensibilidad y el valor predictivo negativo, cuando yo biopsio a ciegas, es decir, solamente guiándome por la palpación, o cuando meto o introduzco la aguja guiándome por lo que estoy viendo en la imagen. Es fundamental utilizar la guía ecográfica porque voy a elegir el sitio donde tengo que biopsiar. Si yo entro a ciegas solo sobre la zona palpatoria, puedo estar cayendo en la zona a lo mejor de la reacción desmoplástica, puedo estar cayendo en la zona de necrosis. Entonces, es fundamental la utilización de la guía ecográfica. Las marcaciones bajo guía ecográfica, como les digo, una vez que inyecto el carbón o inyecto el tecnesio, la paciente extiendo el brazo y realizo una maniobra que es de evaculación de la aguja. La levanto hacia arriba, busco tocar la punta y ahí hago la proyección dérmica, como en este caso, y le hago la marca al cirujano. Bueno, esta es nuestra experiencia inicial de lo que fue la técnica SNOL comparada con el carbón y como pueden ver, lo que es el volumen resecado de tejido y los márgenes cercanos o no a la lesión fueron bastante similares. Por lo tanto, es una buena práctica la realización de la técnica de SNOL. Bueno, como les dije, viene el material radioactivo traído por el agente de medicina nuclear protegido. Se realiza la inyección dentro de la lesión y el cirujano se va a guiar por la sonda Gamma Pro para saber a dónde está la lesión. No obstante eso, nosotros hacemos la proyección cutánea. Bueno, acá les muestro cómo hacemos la inyección dentro de la mama con el tecnesio dentro de la lesión. Y esta es la maniobra que les digo para realizar la proyección a nivel cutánea. Y después hacemos las mediciones. Y después a la paciente se envía a medicina nuclear para hacer la linfocente de geografía para saber que el tecnesio ha quedado en la mama y cuánto ha migrado hacia el ganglio sentinela. Intervencionismo terapéutico cada vez más va a ir ganando terreno. Tenemos este trabajo que ya está el tercer consenso del Reino Unido con respecto al manejo de las lesiones B3, que son aquellas lesiones de riesgo indeterminado para cáncer de mama. Y fíjense que si la lesión fue diagnosticada con una aguja de 14G, es decir, aguja de corte, una biopsia asistida al vacío, la mayoría de las lesiones que entran dentro de lo que son las lesiones B3, como la hiperplasia, la tipia epitelial plana, la neoplasia lobular, el mucosele light, la cicatriz radiada, las lesiones papilares sin atipia, la podemos resolver con una biopsia asistida al vacío en forma terapéutica sin llevarla a cirugía. Y solamente hoy se lleva a cirugía a aquellas pacientes que tienen diagnósticos con atipia, papilomas con atipia o una hiperplasia ductal atípica. Ya me terminó con el tiempo. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Es utilizar técnicas como la radiofrecuencia, crioblación y HIFU para el tratamiento en cáncer de mama en algunos casos seleccionados. Nosotros en el Hospital Italiano realizamos crioblación para casos seleccionados de cáncer de mama en pacientes aniosas que tengan alguna comorbilidad que le impida hacer la cirugía, no son para todas las pacientes, tienen que tener un tamaño tumoral menor a 1.5 con una biología favorable, es decir, con receptores hormonales positivos, axila clínicamente negativa, y con el único recaudo que la lesión esté por lo menos a 0.5 de la piel, en la mayoría de las publicaciones hablan de 1, pero nosotros encontramos que con la crioblación, utilizando la técnica del argón y el helio, lo que hacemos es, cuando la lesión está muy próxima a la piel, una técnica que se llama de hidrodisección. Acá pueden ver cómo la aguja se introduce dentro de la lesión y acá va a comenzar, la aguja se va a introducir dentro de la lesión, a ver si lo podemos hacer correr. Cuando la aguja se introduce, se hace un efecto que se llama stigmote, en donde se fija la lesión, se hacen tres fases, una fase de congelamiento, una fase de descongelamiento, se hace una bola de hielo, y como la lesión está muy próxima a la piel, se introduce una aguja espinal y se hace una técnica de hidrodisección. Y vamos separando lo que es la bola de hielo de la piel, porque acá la complicación mayor que podemos tener con la crioblación es que se queme la piel, entonces tenemos que cuidarla. Con esta hidrodisección pasamos por esto. Después vamos a la fase de descongelamiento y nuevamente a la fase de congelamiento. Son tres fases, el procedimiento dura aproximadamente unos 40 minutos, pero obviamente lleva todo el tiempo de la introducción de la paciente a la sala y el tiempo posterior. Aproximadamente nos lleva todo el procedimiento una hora, la paciente está despierta, se hace con anestesia local, hablamos continuamente con la paciente, no sienten dolor, y queda una hora en control y posterior a eso vuelve a su casa. Esta paciente la controlamos imaginológicamente con la resonancia. Bien, así es como quedan las 24 horas de la mama. Y una pregunta abierta que muy probablemente ya cuando estén las publicaciones con mayor número de seguimientos de pacientes, la posibilidad de aquellas pacientes que van a ir a neobjuvancia y que sean grandes respondedoras, como ha demostrado el Instituto Anderson, en 31 pacientes que han respondido casi en forma completa en la imaginología, le hicieron biopsia asistida por vacío, remueven toda la lesión y si en la anatomía patológica no hay lesión, es decir, hay una respuesta patológica completa, no hacen cirugía y solamente hacen radioterapia. Probablemente, en vista que hay muchos trial en marcha, uno es un trial alemán, cuando tengamos la respuesta de esto, esto sea una posibilidad para algunos casos seleccionados de pacientes triple negativo o ER2 positivos. Como conclusión, la biopsia es un método que llegó para quedarse, ha ganado cada vez más terreno, no solo en la parte diagnóstica, sino que está ganando terreno en lo que es tratamiento terapéutico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.